Venga, hay nada, para arriba. Eh... Avisame, eh. Que estás sin vida, hombre. Ay, casi me llevo, eh. Pero he llegado, he llegado. Esa, para ti. Nice. Nice, sus. Muy buenas. Yo soy Fiji y aquí os dejo una nueva partida con la nueva skin de Genos Gran Tritón en el PTS de Paladins. Madre mía, para rayar quesito, eh. Mira el pez. Ay, aquí sí que le tapa en el bullaranga, eh, a mi amigo. Anda que no. Mira cómo baja el Genos con su colita de sireno. Pero son pezones de un tritón. No pasa nada. Tenemos unas Eris. ¿Esto es un bug también? ¿Que yo no veo las balas? ¿Por qué me como todos los bugs, oigo? Mira, mira, mira cómo mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita. Toma, te regalo un GG. A por ellos. Ya, a Boonkin San Valentino un poco de mal jodido, la verdad. Porque no veo mis disparos. No veo mis disparos. No sé aquel de disparo. No sé aquel de disparo. No, no sé. No sé aquel de disparo. No veo mis disparos. No sé aquel de disparo. ¡Aaaah! ¡Mina Nation! Pues sí que ha tardado, ¿no? Ah, el cooldown, tío. ¡Madre, me parió! ¡Curen a esa series! Uy, uy, uy. Uy, que también. Que me emociono, tú. ¡Que me emociono! Joder, Víctor también A Víctor le han bajado el robo de vida Nemo está bug Está bugalladísimo Nemo, la verdad Está buginson O sea, lo que molaba era ver Como con el disparo Y luego molaba ver como Como cuando disparas y recargas Sale de ahí una cosa hacia el otro lado Bueno, ya veis que yo sigo aquí trolleando A Peñal se lo toma en serio Y aquí explicando mi vida Venga, ahí nada, para arriba Avisame, ¿eh? Que estás sin vida, hombre Ay, casi me llego, pero he llegado, he llegado Esa, para ti Nice Nice Está esto bug, está esto bug Está esto buggeado Pues eso, a Víctor se le han quitado el robo de vida De... Le han bajado el robo de vida No es que se le hayan quitado Sí Se ha quedado No sé si era un 6 Y ahora tiene un 4 O un 5 No sé Que sí, que sí Que todos te hemos visto Ya Pero como no sé Dónde disparo Ni veo nada Pues... Solo escucho un Bien Sí, el... No, el de la carta Sí, el de la carta Sí, 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 sí El que se llevaba con... El que se llevaba con... Bueno, yo esa carta la tengo en el... En el modo ráfaga, esto En el que me ha reventado antes No veo nada Pero me voy Si lleno se cae al agua Sobrevive Bueno, no, no, no Así está muy rápido Te pego, te pego, Miu Miu Te pego, Miu Miu Hostia, lo he preguntado Al Miu Miu He matado a un gato He matado a un gato Bueno, ya estamos ¿Podéis matar a esa mail? Más pesa que yo En serio Es muy rayante No ver el proyectil O el disparo Pero a ver Víctor Creo que estoy con una Maeve Que salta Para de saltar Esta Benio Tiene respeto Pues está ahí Nara, ¿no? Bueno, no sé No lo veo Los colores molan, ¿eh? Está... No sé, me gusta Me gusta, me gusta Si os soy sincero La primera vez que vi el pez Dije Un arma, tío Con un pescado O sea, como que no impone mucho Pero luego Le pillas cariño al pececillo Es muy divertido La verdad Venga, hombre Llega a ser a mí Me pilla esa ulti Y a estos Nada Le roza Y como si nada Pues no os parece Justo Oiga Oye Oye Seguís un poquito de gila Aquí a A nuestra amiga Inara Se ha quedado Se ha quedado dead Se ha quedado un poco muertid ¡Miu, miu! Pues va a ser que no llenos Hombre Hostia, ¿cómo estoy tan poca vida? Es que De repente miro mi vida Y nada Cero Me quedo flipping La verdad Retirada, ¿no? Retirada ¡Qué falso! My brother Si te estoy dando yo también A ver El resumen sería Que muy bien las skins Pero Falta un poquito de contenido En este parche La verdad O sea No En comparación Con los que teníamos Ya hecho O sea Los pases de batalla De toda la vida De toda la vida Pero No sé Tío Y también Ya sé que estamos avisados De que no iban a poner Modos de juego Ni cosas Pero Una sorpresita O algo Mafe Cuidado Jeno se ha dicho Que ya no quiere jugar más Está como ahí Parado Te lo juro Al mover el proyectil Es muy raro Tío Muy raro Gracias Chris Por el heal Llenos el colorido ¿Eh? Míralo Todo con los fentes ¿Está pegando Mafe por detrás? Vale Sí ¿Pero cómo saca el carca? ¡Oh! ¡Qué gusto! Está con la carca Amiga Amigui Toma Gigi No se puede ser más pesada ¿Eh? Con las personas No veo el disparo No veo el disparo La escucho tío Escucho todo el rato Amigui No No la veo ¡Vamos! ¡Adiós Victor! ¿Cómo? 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 ¡Uy! Tenemos la ultima Vale A ver si Conseguimos una triple O una doble O darle a alguien al menos Tampoco vamos a ponernos exquisitos No veo nada, pero vienes a por mi... Vale, tenemos aquí a Ayo A Ignoration Ponemos los tres en línea Pues esta vez no ha podido ser, compañeros Pero bueno, no pasa nada Vamos, no te muera, no te muera Vamos, fuera Cuidado, juegos y más Chris Vamos para allá Ven, ven Ven, me id Vamos a bailar No me hubiera pasado de mi Como yo y ella Hemos dicho, bueno Vamos a perdonarnos la vida un poco El pts es patroleal Patroleal No para que... Vamos, como si fuerais Ven, te vas a trabajar a las pts de verdad Que son, lo que no es Pues eso Juegas Y si ves algún bug Como ya he visto Pues lo avisamos Ya está Hemos visto Que las balas no... No se ven Que si vas con la skin Pues que no las veo O sea Solo veo si le doy Cuando... Llega Money Te mueras Uy, la levantadita Androbot Bueno... Ah no, que anda spot Como siempre Androbot Androbot No Que momento Que momento Que momento No tiras a mi la ulti Que te he hecho yo Vale, Maeve Sería brutal, eh La pinchadilla Buah, también me la podría haber guardado para esa ocasión, eh Como este He apriento la F, le daba el espacio Y me ha pillado igual Buzón de hi-red colapsado Ya verás Bueno... Eh... Para eso sacan el PTS La verdad Para ver errores, fallos Y tonterías Que sigue, 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 me voy Que me... Ah no, no me voy Pero a ver Algo tan visual Como... Que te cagas de un caballo Si te paras Eso lo tienen que arreglar Vamos, sí o sí Ya te digo No creo que eso sea lo más difícil Para arreglar Pero bueno No sé ¿Quién sabe? Se han visto cosas peores Vamos, recapturations Venga, lo tienes ahí Levantao Y la verdad, combinación Genos y Nara Como que no va bien nunca, ¿sabes? Pero bueno Tenemos unas series también Era necesario que me pegaras ahí No me había quedado ahí No me había quedado ahí Hasta que se pase la noche Hola, Victor Hola, Victor Pero si le... ¿Cómo? Le he dado la Q Y no se ha subido O sea... Se ha quedado así Pero en el suelo Otro Buu, compañero Se ha quedado como... Parado, eso sí Pero... No sé Nada, hemos pillado a Nara solo Otra vez Vamos, está... Mira, ahora sí que están en línea todos Ya podríais haber juntados antes, bonitos Bueno... Bueno... Madre de Dios ¡Madre de Dios! Hasta yo me he apartado para atrás, ¿sabes? He hecho la apartadica La apartaduca, he hecho No, a mí no He estado detrás Uy, lo tuvo en Arda, ¿no? Como que ha dicho... Sí, sí, me pillas Pero también te vas a ir con la... A ver, déjame hacer esto Ah, pues no Ah, pues no Ah, pues no No me veis, ¿vale? Soy invisible Igual que mis balas Soy invisible igual que mis balas Soy invisible igual que mis balas No me hacen caso, tío Yo soy invisible 8 7 6 ¡Vamos! 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 Es que digo... A ver... Vamos a estar aquí una ronda más O tiro la ulti Y que pase lo que Dios quiera Tampoco he hecho nada Pero al menos... Se han abierto... Hemos empujado... ¡Easy! Me pone... 75k... ¡Bueno! Para ti por grande 150... 150 guitarras para ti por grande Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Vamos, te has puesto top Top En un momento Mientras están ahí parados Ah, vale... Aquí... Hostia, sí Bueno, bugs... Pues... Nada... ¡Hasta aquí!